Buenas tardes compañeros en estudio. Debido a las altas temperaturas que se han venido registrando en el territorio nacional, varios internautas han optado por realizar un interesante experimento que consiste en tratar de cocinar un huevo bajo la luz del sol. Impresionante la calor en Barranca Hermes, que con el sol se frita un huevo, mire verá. Miren, miren, es impresionante como se frita el huevo ya. Hasta para fritar un huevo a 36 grados centígrados. Lo preparamos. Debido a las altas temperaturas que se han venido registrando en la ciudad en los últimos días, el comandante del cuerpo de bomberos entregó unas recomendaciones para toda la ciudadanía. Entre ellas se resalta el uso del bloqueador al momento de salir a la calle, mantenerse hidratado de manera adecuada y además para las personas que tienen que tomar medicamentos, cumplir con las órdenes dadas por los profesionales de la salud. Aparte de esto, el ideana asegura que todavía no se ha entrado en la época de sequía, que aparentemente empezaría en la segunda mitad del 2023. Ante esto, los barranqueños opinaron. No, que esas altas temperaturas son muy altas para, de pronto, también para la salud de uno y toca a uno tomar buen líquido y eso para hidratarse muy bien y eso son causas de, de pronto, también de muchos infartos que le dan a las personas. De todas maneras, toca cuidarse de eso. No sé, ese clima es todo raro, a veces está frío y a veces un momento caliente, es incomprensible, no se entiende. No salir de la casa por la calle un rato porque si no nos vamos a quemar allá adentro. Debe ser algo natural, ¿cierto? Porque ¿a qué más le podemos echar la culpa? No, aquí, porque aquí en la sombrita no se puede hacer más nada. No, eso puede caer cualquier rato, como puede salir el sol. Es una calor impresionante y hoy hay que hidratarse uno para que no sentir tanto el calor. Muy caluroso y más para uno que trabaja en la calle y eso todo el día bajo el sol, se siente bastante fuerte y pues sí, como que gasta más. Pues nosotros como trabajamos nos cuidamos con los implementos de protección, que es la gorra para acá para el cuello, esto y ya, y las gafas. Para el año 2022, en Europa cerca de 15.000 personas fallecieron debido a la ola de calor que puede desencadenar lo que se denomina como el golpe de calor, que daría fiebre y malestar en el cuerpo. Es por esto necesario e importante que se sigan las recomendaciones que el cuerpo de bomberos ofreció. Este es un informe de María Ángel Castillo con la cámara de Libardo Rueda.